¿Qué creemos? Eso nos lleva a dar danzas. ¿Vean cuánto hace la letra? A ver si ganaba para pagar una... Perdió el... Se acabó el... Rosa, ¿cierto? Está en... Sucede desde relación contigo y entiende todo. Y los perdió a ver si ganaba, a ver si ganaba. Toma una foto para mandarle a la cariño. Nuestro objetivo es que cualquier termina de... Se fue con el tipo. Y se ve, te dijo que hay llena. Y además no hay llena fácil, ¿eh? Y cuando, mira. Esa es el mío. Ah, yo ayer abri... Ay, a ver. ¿De esto acá? Sí. Pero preciaba un poquito. Pues yo no sé qué sintió él. Y entonces este librito... Mamá estaba por ahí consiguiendo... Una persona para que viniera a tostarle un café. Porque ya tú estabas en un sartén grande que tiene así, en la finca. Ajá. Café para moler y todo eso. Y entonces este librito lo tenía... Y entonces papá le decía... Matilde... Rosalía, réceme. Y él se subaba así, aquí la pierna, ¿eh? Se subaba así. Y yo estaba... El era no estaba mi hermana. Como que estaba donde... Cristina que estaba recién casada. Ajá. Mi hermana mayor. Ok. Y se subaba así, se subaba. Y entonces me decía... Dándome como consejos. Me hablaba a mí con gente. Me decía... Mamá, ya me... Vivía un señor muy amigo de él que lo quería mucho. Sí. Como aquí la casa, ¿no? Y como allá en una falda... Se paraba en un morrocito así uno. Ajá. Y allá en el fondo... Vivía ese amigo. Dijo... Mija, llámeme a Belardo. Que me va a Belardo el señor. Ok. Hablar con él. Y entonces yo... Ella... Uno le pegaba un grito. Y él ahí mismo subió. Cuando subió... Ya se ha muerto mi papá. Ah, él sabía. Que ya es pedazé de él. Todo. Y entonces... Cuando llegó mi mamá... Entonces... Ah, llegó mi mamá. Pues que estaba en esa cosa. Y decía... Rosía... ¿Cómo es? Rosalía, réceme. Y entonces... En la hora de la muerte. Aquí tengo esto. Y ella vio el libro y se puso a leerle ahí. Cuando de pronto... ¿Y qué le leyó? ¿Se acuerda o no? No. Ah, le dijo a mi mamá. Le decía... Rosalía, perdónenme todo. No sé qué, no hay qué más. Y ella le leía en el libro y en el libro. Y le leía todo. Cuando de pronto fue... Se acosé. La rodilla la fue bajando. Y se acostó y quedó. Mmm. ¿Y cuántos años tenía su papá? Jovencita. Sí. Y me daba... Me daba la conse... Pero en este libro lo quiero. ¿Y qué fue? Porque... Dice, hacia Jesús. ¿Y tiene el nombre de su mamá? Rosalía. Sí, Rosalía. ¿De Soto? ¿De Soto? Rosalía de Soto para Matines. Ah, ¿y se lo regaló? Yo no sé quién me marcó eso. ¿Su mamá? Ah, y entonces este librito estaba todo dañado por acá. Ajá. Y Rosalía me consiguió un... Me consiguió un trapo con una muchacha que le cosía a Dios que le regla la ropa. Sí, sí. Y él me le pegó esto así. Rosalía me lo arregló. Porque yo creo que este librito, este librito tiene años. Tiene como cien años. Sí. Hacia Jesús. Sí. Tiene una leyenda hermosa de... Sobre la muerte. Cuando uno está agonizando. Vale. Bueno, yo creo en tu... Vení, hola. Y qué consejos le da a su papá, Paulita. ¿Qué consejos le da a su papá? Ah, decía... Me decía... Me decía... Mi hija, pórtese bien. Manejese bien. Que no sé qué. Un poco de córme, decía que ya ni me acuerdo. Abuela. Córtese bien. Mi hija, que no sé qué. Y entonces cuando Elena llegó, que ya estaba muerto él. Ahí mismo cayó ojo extendida. Le dio un ataque. Guau. Cayó ahí mismo cuando yo que papá... Porque ya no estaba, ya estaba donde mi hermana, que estaba recién casada. Sí. Cristina. Y llegó ahí mismo cuando que papá ya había muerto. Y llegó. Y pum. Que mi papá se murió. Guau. Ese murió se... Le dio un ataque. Sí, sí, sí. De corazón. Yo no sé qué. Abuelita, mire. Apea yo el papá muerto. Aquí dice... Aquí dice... Para mi... Ana Rosa Pata. Entonces la mamá es mamá. Esa es la mamá de mi mamá. Ana Rosa Pata. De Ana Rosa Pata. De Arbeláez. ¿Pero qué dice acá? ¿Para mí qué? Para mi bisabuela. ¿Mi bisabuela? Para... Para mi bisabuela, sí. La Ana Rosa. Es que por Ana Rosa Pata de Arbeláez. Manizales, noviembre. De 1928. De 1928. Rosalía. ¿Será que su mamá se la dio a la mamá de ella? Ay, yo no sé qué. ¿Y después se la dio a usted? ¿Qué? ¿Este libro? No, como ella murió ya que yo lo guardé. El libro es viejito. Es del corazón de Jesús. Tiene varias versiones lindas. Yo lo quiero. Es muy bonito ese libro. ¿Está bien si le tomo foto, abuela? ¿Le puedo tomar foto al libro? Sí, me le foto. replace downtown a zusammen. Hazo. Preg subtrazo a dieziciones anía de4 sincWIS. Sonido. En fin de libro. Versículo 16. Dios trvirongofonzió. Sonido. Gracias.